Hoy martes 30 de octubre en Interfaz, estudiantes de secundaria desarrollaron un dispositivo que detecta fugas de agua en las tuberías. Es el tema de nuestro reportaje del día. El Instituto Politécnico Nacional prepara el Congreso de Telemática 2018. No te pierdas todos los detalles. ¿Te gusta la literatura de ficción sobre monstruos? La Universidad de Toronto organiza The Monstries, una exposición de libros sobre monstruos de distintas épocas en Europa. Se llevó a cabo el coloquio 20 años de etnografía colectiva en el INAH. No dejes de ver nuestro reportaje. Uno de los artistas participantes en el proyecto pictográfico central de muros nos platicó cómo realiza su trabajo y cómo se sumó a esta iniciativa. La artista de Illinois, Jacqueline Bobak, presenta su controversial obra, Dada Divas. ¿Sabes qué es la crítica literaria? Entérate de qué se trata aquí en Interfaz. En nuestra sección México X nos visita Ángel Patricio Chávez Saldumbide del Centro para Gestión Social, Educativa y Cultural GESIP para hablarnos del MOOC Planeación de Proyectos de Intervención Sociocultural. Y la celebración del Día de Muertos en Michoacán es una de las más especiales de nuestro país. No dejes de ver nuestra nota. Conéctate con lo mejor de la información en Educación. Conéctate con Interfaz. Comenzamos. Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de martes. Estamos ya terminando casi el mes de octubre. Muy felices de haber llegado hasta este décimo mes del 2018. Y por supuesto, como siempre, con muchísimos temas del sector educativo. Y recuerden que la educación tiene que ver con todo lo que hacemos, la cultura, la ciencia, la tecnología, el arte. Mucho más. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo estás? Hola, Ana Cris. Así es, en cada paso que damos tiene que ver algún concepto o alguna definición que involucre nuestros actos educativos. Así que, bueno, es muy importante, por supuesto, ponernos a hablar a la mesa. Saludamos con mucho gusto a Grisela Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Acompáñenos. Esto es Interfaz. Estos días, precisamente, nos estamos enfrentando a una importante coyuntura en la Ciudad de México. La ciudad más grande de nuestro país y una de las más densamente pobladas de todo el mundo. Se trata de un corte de agua de varios días, por lo menos tres días, que dejará sin el vital líquido a 13 de las 16 alcaldías que componen la Ciudad de México. Esto nos enfrenta a un panorama que es habitual para otras grandes ciudades del mundo, como lo que sucede en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Primera ciudad que enfrenta el reto de quedarse sin agua corriente para sus habitantes debido a una escasez del vital líquido. Pero esto no es un problema de África, ni de México, ni de la Ciudad de México. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales, producto del cambio climático, según datos de las Naciones Unidas. La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud señalan que en todo el mundo mueren alrededor de 4 mil niños y entre las principales causas se aducen la falta de acceso al agua potable. Uno de los problemas de la escasez del agua radica en la mala distribución. Solo el 12% de la población mundial consume el 85% de toda el agua potable. El Foro Económico Mundial recientemente señaló que México se encuentra en el quinto lugar entre los países que tienen el más alto consumo del vital líquido. Algunos expertos afirman que se desperdicia el 40% del agua. Concretamente, en nuestro país, el 10% de la población carece de agua. En México, además, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. En la zona centro y norte del país se concentra el 27% de la población, se genera el 79% del Producto Interno Bruto y se cuenta con solamente el 32% del agua renovable. En cambio, en la zona sur, donde existe el 68% del agua del país, se asienta solamente el 23% de la población y se genera solamente el 21% del Producto Interno Bruto. Estas cifras nos ayudan a comprender que el problema va mucho más allá de las políticas públicas que genere el gobierno. Se trata de una responsabilidad que debemos de adquirir como especie, como humanidad. Nuestra forma de vivir debe volverse sustentable para estar acorde con los recursos que nos ofrece el planeta Tierra. Y esto atraviesa la educación, la innovación, la ciencia, la cultura, todo para convertirse en un verdadero estilo de vida. Así es, Ana Cristina. No podemos nunca estar descuidando el tema del cuidado del agua, un aspecto fundamental en nuestro día a día, nuestros hábitos. Y para ello tiene mucho que ver, por supuesto, la educación. Vamos a ver cómo las universidades, las escuelas en sus distintos rubros, precisamente se comprometen con ello. El agua es de suma importancia para el ser humano. La vida no hubiera sido posible sin ella. Sin embargo, es uno de los recursos que más se descuidan. En algunos casos, el desperdicio llega a tipificarse como un delito ambiental. Para esto, un profesor y un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 66 de la Ciudad de México desarrollaron un dispositivo que detecta fugas de agua en las tuberías. Posteriormente, emite un sonido y envía un correo electrónico a través de la programación de un arduino. Con cuatro niñas que ya no están, ya están en la preparatoria, desarrollamos este prototipo. Dijimos, pues, necesitamos algo que nos avise que se está fugando el agua. Como es un área que no podemos ver, está oculta, entonces ahí fue donde desarrollamos el proyecto y lo instalamos en esa parte. Tiene un arduino uno, un módulo de wifi, una alarma sonora y un detector de derrames de líquido. No nada más funciona para agua, puede ser para otro tipo de líquido. Este innovador proyecto los hizo ganar un concurso organizado por una compañía de tecnología internacional. El premio fue la instalación de un aula digital Smart School Solution, integrada por una pantalla Touch, una impresora multifuncional y 55 tablets para el uso personal de cada alumno. De esta manera, también modernizan los planes de estudio. Nos sirve a todos los maestros, ya que pueden ver nuevos temas, nuevas tecnologías. Entonces, no es nada más para los alumnos, fue para toda la comunidad, ya que esta escuela es de alta demanda, son alrededor de 2.000 alumnos en la mañana y en la tarde. Y nos ha servido bastante. Los nuevos planes es muy importante, ya que ahorita estamos trabajando con lo que son los clubes. Y en los clubes viene muchísima tecnología y de hecho, pues ya es una herramienta de diario. El profesor responsable de esta herramienta aseguró que se trata de una iniciativa para desarrollar nuevos proyectos, entre ellos, la modernización del dispositivo que detecta las fugas. Como al principio nada más nos mandaba un correo electrónico, el primer dispositivo, ya se acercaron varios compañeros, varios alumnos que querían seguir participando y seguir desarrollándolo. El correo electrónico ya se quedó un poco obsoleto, lo de ahora son las redes sociales. Entonces decidimos integrar todo, rehacerlo nuevamente y que el proyecto nos mandara un Twitter. Y la siguiente versión, esperemos en unos seis meses ya tenerla, que nos va a mandar WhatsApp. El nuevo equipo de estudiantes que trabaja en la modernización del proyecto, asegura que es un gran aprendizaje para su perfil profesional y que esto los ayudará a seleccionar una carrera. Lo que yo quiero estudiar es física biomédica, especializada más bien en los avances de la neurocirugía y la oncología pediátrica. Y yo pienso que esto sí me va a servir demasiado, de hecho agradezco mucho la experiencia que me brinda este gran proyecto, porque ahora hace un poco más de programación y cosas al respecto. En este caso hay nanotransitores, que es a lo que yo me quiero dedicar, la nanotecnología, y los nanotransitores me van a servir demasiado. Y se relacionan los arduinos, todo esto se encaja perfectamente con lo que yo quiero desarrollar en un futuro. Estos jóvenes están conscientes de la importancia de ayudar a la comunidad a través de un proyecto innovador, por lo que ponen en práctica sus conocimientos adquiridos en clase. Aquí son varias cosas. Influye que tener una buena disciplina, una buena organización, la perseverancia, la paciencia, y todo ello que implica crear este proyecto fue fundamental para lograr estos resultados. Un conjunto de conocimientos que siempre estuvieron presentes, al igual aprendimos programación con los arduinos de wifi, aprendimos diversas cosas. Se mezclan conocimientos de distintas habilidades como matemáticas, física. Cabe destacar que el dispositivo que detecta las fugas ya se encuentra instalado y funcionando en 10 secundarias técnicas de la Ciudad de México. Un proyecto verdaderamente interesante, donde se está concientizando de este problema a los chicos desde una edad muy temprana en las secundarias, y además se está utilizando su ingenio y la tecnología para resolver. Así es, no podemos escatimar esfuerzos en ninguna parte de la cadena académica para concientizar sobre el agua. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Interfaz. Bueno, seguimos hablando de ciencia, esta mañana nos acompañan en Interfaz el doctor Miguel Félix Mata Rivera, jefe de laboratorio de cómputo móvil en la UPITA del Instituto Politécnico Nacional, y presidente del Comité Organizador del Congreso Welcome 2018. También está con nosotros el doctor Andrés Gutiérrez Márquez, él es director del Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mazatlán, y vienen a platicarnos sobre un congreso muy particular que, bueno, a simple vista, pues, no es tan obvio de qué se trata, por lo menos no para los que no nos dedicamos a este tema, que es el Congreso de Telemática. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana Cristina. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, esta es su casa, y sobre todo que nos acompañen, pues, desde Mazatlán, y platicábamos, un Mazatlán que ya se está reponiendo después de los embates del huracán Huila. Así es, así es, con toda la energía y con tener el ánimo, precisamente, de seguir participando en la actividad nacional. Así es, pues, bienvenidos. Bienvenidos. Primero que nada, explíquenos qué es la telemática, ¿no? Es la pregunta básica. Sí, la telemática es el enlace entre el cómputo y la informática y todo lo que son las comunicaciones. Básicamente, es una carrera que contempla ambos mundos y que el ingeniero que se desarrolla en esa área, pues, tanto puede desarrollarse en comunicaciones o en cómputo o en ambos simultáneamente. Dos mundos que ya están en nuestro día a día, que cada vez, además, se desarrollan a pasos agigantados y que, por ello, tienen, pues, muy bien hacer el Instituto Politécnico Nacional este tipo de congresos. ¿Qué se va a ver en este tipo de congresos? ¿Cómo funcionan este tipo de congresos? Y, por supuesto, la gente que podrá estar revisando en estos días. En un primer momento, habría que resaltar precisamente la referencia de educación tecnológica que implica el Politécnico Nacional y, precisamente, la presencia a nivel nacional a través de los centros de educación continua y los institutos de investigaciones. En realidad, somos parte de una red de extensión de servicios educativos y, precisamente, de integración social de esta gran institución, el Politécnico Nacional. Y, precisamente, dentro de toda esa dinámica que, diríamos, nos ocupa y que seguimos a pasos muy vertiginosos avanzando, está, precisamente, lo correspondiente a la telemática y toda la logística de soporte para poder que todo nuestro país, diríamos, esté en esquemas homogéneos de avance en ese sentido. Ahora, indiscutiblemente, el compromiso social del Politécnico Nacional es enorme. Es una institución nacional que asume plenamente ese carácter y, precisamente, nuestra principal fortaleza son nuestras unidades académicas. Nosotros somos, no solamente depositarios del conocimiento, sino, precisamente, interactuantes de ese compromiso social para que ese beneficio, ese conocimiento útil llegue a todo nuestro país. Por eso, pues, diríamos que son inmanentes nuestras vinculaciones interinstitucionales y, precisamente, con todas las demás instituciones y la sociedad en general. Claro, sin duda alguna. En este sentido, que nos comenta el doctor Andrés Gutiérrez, ¿qué vamos a poder ver concretamente en este Congreso de Telemática? ¿Y cuándo y dónde? Sí, bueno, va a ser del 5 al 9 de noviembre, allá en Mazatlán, en el SEC del Instituto Politécnico Nacional de Mazatlán. Y, bueno, tenemos invitados a Cisco, a Microsoft, a IBM, a emprendedores mexicanos, a científicos que hacen desde el punto de vista de investigación hasta desarrollos tecnológicos y también egresados que vienen a compartirnos un poco su experiencia que han tenido en la industria. Básicamente, el diferenciador con otros congresos que también son muy buenos es que nosotros estamos enfocados en ayudarle al estudiante a descubrir su vocación, que se dé cuenta si puede ser científico, si puede ser un desarrollador tecnológico, si puede dedicarse a la investigación, si puede dedicarse a los medios, a la publicidad, al transporte, en fin. El abanico de soluciones y de posibilidades es amplísimo y nosotros esperamos que el evento continúe expandiéndose. Invitamos a todos a que se registren en www.witcom.org.mx y ahí ya estamos con todos los planes, va a haber dinámicas, va a haber reclutamiento, va a haber muchísimas sorpresas para todos los estudiantes de todo el país y, pues, principalmente todos los que puedan asistir allá en Mazatlán. Claro, siendo alguna, qué bueno que el Politécnico siempre impulsando este tipo de congresos, este tipo de eventos y qué bueno también que se haga en Mazatlán, que haya esta diversidad en áreas geográficas de nuestro gran país, con gran talento que seguramente hay en Mazatlán. ¿Quiénes estarán también deponentes, doctor? Bueno, precisamente, diríamos, el programa corre a cargo de Aupita, los son invitados muy específicos, de alto nivel internacional, reconocidísimos, pero también vamos a tener la presencia de autoridades y algo muy importante es la parte del estudiantado. Este es un congreso que no le va a costar un solo peso por su asistencia a los estudiantes y se van a tener de manera muy participativa, no solamente conferencias de carácter informativo, sino también talleres y mesas de trabajo participativos, diríamos, de actualización y sobre todo para despertar ese conocimiento científico y poder sobre todo dirimir hacia dónde debe de ir, sobre todo la vocación estudiantil. Entonces, esa es una parte central, independientemente, reitero, de la calidad de los expositores, que directamente Aupita ha sido quien ha, diríamos, establecido esa logística propia de lo que es el acervo. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Precisamente en ese momento se está llevando a cabo el evento de Apple, donde están revelando algunas de sus innovaciones de este año. Digo, hay mucha polémica alrededor de estos eventos, sin embargo, pues seguimos viéndonos inundados en todos los ámbitos de nuestra vida por la tecnología, por todas estas aplicaciones que cambian las dinámicas. A mí me gustaría preguntarles cómo pueden los estudiantes acercarse a este congreso, cómo pueden participar. Sin embargo, si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa para que podamos hacer un respiro y al regresar nos cuentan cómo se pueden involucrar los estudiantes, no solo de Mazatlán, sino de todo el país, zonas aledañas. Estamos en Interfaz, no se vayan. En 1928, Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la penicilina, por el cual obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1945. En 1810, sucede la Batalla del Monte de las Cruces. Los insurgentes comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende derrotan a los realistas, comandados por el Teniente Coronel Torcuato Trujillo. Continuamos hablando sobre este importantísimo congreso de telemática. Tenemos al doctor Miguel Félix Mata Rivero y el doctor Andrés Gutiérrez Márquez, este congreso que se realizará en Mazatlán y que, bueno, por supuesto, tiene toda esta dirección y coordinación con el Instituto Politécnico Nacional. Así que, bueno, mantenemos este diálogo. Comentábamos, doctor Miguel Félix Mata, que este congreso ya es el séptimo y tiene precisamente una tendencia internacional y que es itinerante. Platíquenos de estas diversas, pues, de esta historia que tiene este congreso de telemática. Sí, nosotros iniciamos de manera local aquí en la Ciudad de México, invitando exclusivamente a egresados a que compartieran sus experiencias para que los estudiantes pudieran tomar mejores decisiones. Posteriormente comenzamos a tener sinergia con otras universidades, y obviamente también internacionales, de Chile, de España, de Sudáfrica, de Francia. Y fue cuando decidimos que teníamos que empezar a movernos para acercar a aquellos lugares donde tradicionalmente este tipo de eventos no llega. Fuimos primero a la ciudad de Guanajuato, estuvimos en Cancún el año pasado, este año pues estaremos en Mazatlán. Y esa es la dinámica que sigue el congreso de acercar a la telemática y de llevarla a todos los puntos donde podamos ser recibidos y que el estudiante se pueda ver beneficiado de todas estas dinámicas. Pues más importante aún, ¿no? La labor de ellos de hacerlo precisamente itinerante con estos objetivos de llegar a otros lugares donde no comúnmente llegan este tipo de temas. Así es. Así es. Y antes de irnos al corte, yo les preguntaba ¿cómo pueden los chicos acercarse a este evento, ya sea desde la ciudad de Mazatlán u otras ciudades aledañas? Sí, bueno, básicamente sería registrarse en witcom.org.mx o witcom.upita.ipn.mx a través de Facebook también en el Witcom Conference, donde vamos a tener dinámicas, regalos y sorpresas. Y seguirnos también vía streaming en Facebook Live y también a través del enlace que estaremos publicando a través de las redes sociales para las conferencias magistrales para que de esa manera puedan estar participando. Aquellos que nos sigan de manera remota también tendremos algunas dinámicas, algunas becas que vamos a ofrecer, algunas oportunidades de reclutamiento por parte de Oldatum, de Inti, de IBM, de Microsoft. Claro. ¿Cómo lo está recibiendo? Bueno, entonces usted, quien viene precisamente desde Mazatlán y que funge como el director del Centro de Educación Continua del IPN Unidad Mazatlán, precisamente, ¿cómo lo está recibiendo la comunidad mazatleca? Bueno, de entrada, diríamos, una gran recepción, sobre todo por toda la ola que implica la 4.0 transformación. Sí, esta cuarta revolución industrial de la cual el Politécnico Nacional ya está completamente inmersa y precisamente son las directrices y son los apartados de enfoque en los cuales, como referente de educación tecnológica, el Politécnico está haciendo mucho énfasis. Entonces, hemos hecho una labor logística ahí de socialización, de difusión y mucha aceptación por todas las instituciones hermanas de educación, pero no solamente por ellas, también el sector empresarial, la Coparmeds, la Canacintra, las asociaciones propiamente de hoteles, propiamente incluso las cámaras pesqueras, nos dicen, bueno, ¿cómo podemos nosotros adentrarnos y ser beneficiarios de todas estas bondades de los avances de tecnologías de información? Y esta es una parte precisamente que nos da pauta dentro de lo que implica el enfoque de los programas de estudio, el enfoque de investigaciones y la parte muy dinámica de interacción e integración, sobre todo en términos vinculatorios con el sector industrial. Sinaloa se siente no solamente agradecido y ha sido manifiesto por parte de las autoridades gubernamentales y no se diga municipales, en el sentido de los embates que ha tenido en términos climatológicos, pero ese espíritu de trabajo, de avance y ese anhelo precisamente de evitar ese desfasamiento. Entonces, diríamos que la comunidad en general muestra toda una receptividad enorme y está contenta, diríamos, con la participación de instituciones, con la participación, sobre todo, de grandes conferencistas para poder ellos darse cuenta, informarse, tomar decisiones y sobre todo, saber a quién recurrir en caso de un programa, sobre todo, de adentramiento en las empresas 4.0. Muy importante lo que ha comentado. Pues sí, ya escuchamos de manera muy puntual de parte del doctor Andrés Gutiérrez Márquez lo importante que es para ciudades como Mazatlán, como el estado de Sinaloa, recibir este tipo de eventos. En retrospectiva, doctor Miguel Félix Mata, haberlo llevado también a Guanajuato, a Cancún. ¿Cuál es lo que ustedes recogen acerca de poder darle movilidad a este tipo de eventos? Bueno, lo primero es el networking, que todo es esta red que logramos de colaboradores, con estudiantes. Muchos de ellos incluso nos vuelven a contactar y años después se vuelven a sumar a este esfuerzo, pero ya como ponentes, ya no como asistentes. Tenemos varios casos que así han surgido. Y obviamente también que vamos acercando a los consultores, a los emprendedores, y no solo a los gigantes de la tecnología y del desarrollo, y también al gobierno. Este año incluso tenemos a uno de los geopolíticos más importantes del país, el doctor Alfredo Jalife, con nosotros. Entonces, hacerlo interdisciplinario es el diferenciador de este congreso, que no estamos únicamente enfocados a una sola disciplina, sino invitamos a gente de todas las disciplinas, pero enfocados al desarrollo tecnológico, al bienestar social y obviamente al bienestar común. Entonces, insisto, es algo que a todos nos entusiasma y que también agradecemos al CEDEC, a la UPITA y al Politécnico que nos ha otorgado todas estas facilidades para desarrollar estos eventos. Muy bien, pues finalmente, repítanos por favor de cuándo van a ser las fechas, alguna página de internet donde puedan revisar los interesados precisamente todo lo que va a ser la agenda de este congreso. Sí, bueno, va a ser del 5 al 9 de noviembre. 5 y 6 son talleres y desarrollo tecnológico y del 7 al 9 van a ser todas las conferencias que se van a estar desarrollando. Todos pueden registrarse de manera gratuita a través de wit.com.ipn.mx y también a través de las redes sociales. Y pues los esperamos a todos allá. Estarán pasando esos congresos vía streaming. Así es, también en la página web y en Facebook ahí lo verán. Perfecto, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, doctor Miguel Félix Mata Rivera y doctor Andrés Gutiérrez Márquez. Ojalá que cuando haya terminado este congreso los volvamos a tener aquí para poder platicar sobre las conclusiones, los resultados, lo que sucedió precisamente. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y todo el éxito a los venados de Mazatlán que se coronen en este temporada. Gracias, gracias. Regresamos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. En 1961, en Nueva Sembla, Rusia, el gobierno hace explotar la bomba del SART, la bomba atómica más grande del mundo, 4 mil veces más potente que la bomba de Hiroshima. Seguimos en Interfaz y, bueno, como ustedes bien saben, nos encanta en este programa Viajar por el Mundo. Siempre queremos conocer un lugar nuevo, una nueva experiencia y lo hacemos gracias a lo que nos cuentan estudiantes y académicos que han tenido la oportunidad de realizar parte de su vida, de esta forma estudiantil, académica, en una institución que está fuera de nuestro país. Y hoy, para vivir esta experiencia, vamos a viajar hasta Antofagasta, Chile, y nos acompaña Samantha Gesebel Barreto Sánchez de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Bioingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Hola, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y sobre todo, gracias por permitirnos, como dice Ana Cristina, viajar contigo, lo que fue tu experiencia. Platícanos, ¿cómo pudiste acceder a esta oportunidad tan importante ahí en el Politécnico? Bueno, el Politécnico publica la convocatoria cada semestre, principalmente en el mes de agosto, si es que te quieres ir de enero a junio, y si te quieres ir de agosto a diciembre, más o menos por febrero, presenta la convocatoria a diferentes requisitos, promedio, una certificación, el número de créditos de tu carrera es a partir de 60% al parecer. Después de que la convocatoria, tú tienes que llenar ciertos requisitos, envías tus documentos a CSA, que es la encargada, digamos, del asunto de movilidad, después ellos eligen respecto a los requisitos que ellos publicaron, y más o menos, creo que a partir de dos meses después, ellos publican los resultados en una lista. Tú tienes tres opciones en las que puedes, digamos, pedir, más o menos. Claro, claro. Pues sin duda alguna, y creo que coincidimos, Ana Cris, que parte de la gente que siempre tiene acceso a este tipo de becas o posibilidad de intercambio, tiene que tener esa disciplina, esa visión a largo plazo para poder ir bien en sus promedios, a veces dominar otros tipos de idiomas, etcétera, etcétera. Creo que es una constante porque las oportunidades siempre están. Los ofrece el Politécnico, otras universidades, los mismos gobiernos estatales o federales. ¿Cómo impactó en tu vida académica este cambio? ¿Qué tanto te ayudó? ¿Qué tanto lo pudiste ver reflejado después de tu regreso? Pues realmente sí, es un impacto grande, principalmente, tal vez yo me fui a Chile, obviamente el idioma no fue una barrera, pero realmente irte a otro país donde no conoces a nadie y tener que demostrar lo que el instituto realmente te ha dado a lo largo de estos semestres que has cursado, es una presión realmente grande porque es como, o sea, tú representas al Politécnico en otro país, pero en mi caso, Chile, no vi gran diferencia a la educación en México. Obviamente mi carrera es realmente nueva, digamos en el mundo. En el caso de Chile, el instituto creo que me dio bastantes herramientas, entonces para mí no fue, no tuve gran problema realmente para cursar las materias allá. Obviamente eran diferentes, pero realmente no tuve... Habla de la gran preparación que llevabas basada en el Politécnico. En el Politécnico. El Politécnico es más parte de ingeniería, obviamente la carrera ya era más enfocada a otras ramas de la biotecnología como biominería, biotecnología marina, biomedicina, por eso escogí esa universidad, pero realmente el instituto te da las herramientas para afrontarte a ese tipo de límites, por así decirlo. Claro, claro. Samantha, bueno, y también la parte personal es una cosa bastante importante en este tipo de situaciones. Platícanos cómo fue para ti adaptarte a una sociedad completamente diferente, viajar casi de punta a punta de un continente. Platícanos esta experiencia. En mi caso yo viví con una familia chilena, esto fue más fácil para mí. Chile habla español, pero los chilenos hablan realmente rápido y tienen un acento que realmente no entendía los primeros días, era como de sí, yo decía así a todo porque realmente no entendía. En mi caso me junté más con los chicos de Sudamérica, con bolivianos, argentinos, peruanos. Me ayudó bastante, no es que no quisiera juntarme con los mexicanos, pero eso me ayudó bastante, conocí cosas buenas de ellos. En cuanto a los chilenos, son buenas personas realmente, son muy nacionales, todo Chile, sobre todo cuando juegan, juegan Chile es como, tú tienes que hacer tu asado en tu casa, todo se trata de fútbol. Crecí realmente como persona, obviamente porque tienes que ser tolerante con los demás porque no son iguales a ti, creo que eso fue lo que más cambié, y sí, cambias bastante, tal vez tú dices no, pero si te ayuda a que tus fronteras se hagan más grandes, tal vez tú solo querías irte al extranjero, pero después de eso quieres más, más, más y más, y es muy bonito viajar, conoces otros países, la comida, obviamente la comida mexicana no, es lo que más extrañas, creo que fue lo que más extrañé, la comida mexicana. Sí. Y prácticamente mi familia me apoyó mucho en esta etapa, al principio sí tenía un poquito de nervios, porque dije, no sé, vivir sola, tener que, tus gastos tú solita los tienes que afrontar, y cuando estás acostumbrada a que a tus papás te hagan todo, es muy... Claro, pero estoy seguro que es finalmente un, pues algo que todo te ayudó, todo te benefició, al corto plazo, pero también a largo plazo, supongo que también el haber estado ya estudiando en el extranjero, también ahora vas a buscar alternativas al respecto. Sí, creo que eso es lo que más impacto tuvo en mí, tal vez al principio yo suele querer irme a Chile, ahora yo quiero, no sé, irme a Europa, a Asia, porque sí te das cuenta de que la educación en México es buena, el instituto es muy bueno, pero también tú quieres crecer más profesionalmente y personalmente, y creo que esa experiencia del extranjero te ayuda bastante en las dos cuestiones, entonces creo que sí, o sea, después de venir de movilidad, sí buscas más, así cualquier beca que publique la CEP, el instituto, siempre estás checando para ver si la puedes aplicar, sí, así pasa. Qué bueno, pues es muy interesante esto que nos dices, muchas felicidades por haber hecho este viaje y por supuesto los que vengan, los que emprendas a partir de ahora que seguramente tenga un impacto positivo tanto en tu academia como en tu vida personal. Así es, Samantha, un último consejo para quienes no se han animado a optar por este tipo de opciones. La verdad, no lo duden, yo lo dudaba al principio y cuando mis amigos aplicaron fue de, no, Samantha, tienes que hacerlo, realmente es una oportunidad que ustedes nunca van a olvidar, de verdad, tienen que hacerlo, les da miedo, obviamente, al principio, pero de verdad, les aseguro al 100% que es la mejor experiencia de tu vida, de verdad. Pues ahí está, un actor de cambio, un actor de cambio, así que bueno, pues gracias también a estas becas que ofrece el Politécnico Nacional, muchas universidades más lo ofrecen, pero bueno, pues ahí están los resultados de una experiencia académica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Samantha. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Samantha. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más aquí en Interpaz. Y para los amantes de la literatura de ficción, la Universidad de Toronto organiza Demonstris, Demonstris, una exposición de libros sobre monstruos y leyendas que abarca periodos de la época medieval hasta finales del siglo XIX en Europa. Nuestra compañera, Elis de León, desde Canadá, nos preparó este reportaje. Precisamente tiene toda la información. La colección de libros raros y antiguos más grande de Canadá está resguardada por un latino apasionado de las letras. De entre los casi 800 mil ejemplares de la colección de libros raros de la biblioteca Thomas Fisher de la Universidad de Toronto, David Fernández se dio a la tarea de buscar aquellos que resguardarán historias de monstruos. Los monstruos en realidad son historias, son historias que sobreviven en las páginas de los libros. Y durante los últimos años se dedicó a elegir aquellos con los mejores relatos. Me tardé prácticamente cuatro años en hacer la investigación sobre el tema de monstruos y mientras más estudié, mientras más leí más me di cuenta que es un tema que es un tema muy antiguo y es un tema que ha sido explorado por algunos de los escritores más conocidos. La labor de David dio como resultado The Monstries, una exhibición de monstruos y las maravillas de la imaginación humana. Una exposición de libros que explora la cultura menamente europea de escribir sobre monstruos desde la época medieval hasta finales del siglo XIX. Son alrededor de 100 textos e ilustraciones que narran la historia de los monstruos en Europa por más de 800 años. Me basé en realidad en lo que los libros me decían. Mientras más exploraba las colecciones más me daba cuenta que es un tema que aparece en casi todos los períodos y que cada periodo explora el tema de una manera diferente. La época de la colonia en América Latina forma parte de la historia de los monstruos a partir de las descripciones y percepciones de los propios colonizadores. Yo soy latinoamericano y me interesa mucho la historia de la región. Encontrarme con escritores que nunca habían estado en estas tierras o incluso aquellos que nunca llegaron a visitarlas y escriben sobre las Américas y llegan a inventarse estas ideas o estas nociones de monstruosidad. Yo encontré esos libros muy fascinantes. Plinio II, Aristóteles y Cristóbal Colón describieron en sus textos personas y animales pero también seres fabulosos, criaturas mitológicas y los monstruos del Nuevo Mundo. Cuando nos encontramos con estos monstruos aprendemos mucho sobre las ansiedades, los miedos, la esperanza o incluso la falta de conocimiento de los escritores en aquel momento. En su trayecto por los libros, David descifraba los límites entre la realidad y la ficción de las descripciones plasmadas. Yo me basé en, digamos, hacerle preguntas a los libros mientras los iba encontrando y me contaban historias de animales fantásticos, de personajes monstruosos o historias que obviamente te das cuenta desde el principio que por más fantásticas que parezcan están basadas en alguna realidad. Algunas de las bestias bosquejadas como monstruos no eran más que animales dramatizados y embravecidos por la pluma que los describía. Hay un monstruo que se llama la manticora que cuando tú lo ves es muy extraño. Parece un león pero tiene la cara de un humano con unos dientes muy afilados y horribles. Cuando lees las descripciones te das cuenta que ellos están hablando de la hiena. La monstruosidad es, en ocasiones, una amalgama de las narraciones entre la propia naturaleza y la imaginación que engendró especies que desafiaban todas las leyes. Una historia oral por muchos siglos se va transformando en algo fantástico y ya cuando tú ves estos libros impresos en el siglo XVII, siglo XVIII, ya llega a una evolución muy larga y ya esa tradición de representar ese animal como un monstruo tiene 600, 700 años. David categorizó la historia de los monstruos en cuatro épocas y categorías distintas. Primero aquellos que en base a nociones medievales y del periodo previo a 1800 sobre los humanos monstruosos. El primer libro en la muestra es una edición española de 1624 de la historia natural de Plinio. De entre varias ilustraciones de animales, Plinio incluye un grupo de personas monstruosas con cabezas de perro o con una sola pierna. Posteriormente, en la época de la reforma en Europa, la idea de monstruosidad fue utilizada con fines distintos. Muchas de estas ideas de monstruosidad se utilizaban como propaganda religiosa desde los dos bandos, los protestantes y los católicos. El llamado monstruo de Roma, por ejemplo, fue una figura utilizada por más de 50 años como propaganda religiosa en contra de los católicos. En otra sección, David reunió a aquellos que describían encuentros monstruosos. Hay muchas historias que tienen que ver con la colonización y el periodo colonial temprano en las Américas. Los exploradores europeos se dejaban llevar por su imaginación al momento de describir sus encuentros con la gente del Nuevo Mundo, de manera que sus lectores se adoptaron a sí mismos como la definición de normalidad ante la extrañeza de aquellos habitantes de otras tierras. Los cuerpos monstruosos son otra categoría en esta muestra que lejos de la fantasía describe malformaciones congénitas que fueron considerados errores de la naturaleza y augurios religiosos. Se ha utilizado la definición de monstruos y monstruosidad para limitar digamos la identidad de ciertas personas, muchas de las ideas que hoy todavía hoy prevalecen en términos de raza y racismo o género y sexualidad tienen muchos de sus orígenes en este tipo de libros que clasificaban a personas que eran diferentes como monstruos. Pues el mundo de los monstruos y vaya que México somos también especialistas en generar este tipo de leyendas, ideas, pues parte esencial de nuestra cultura y más ahora en nuestras fechas. Así es, sin duda alguna estos seres extraordinarios forman parte de la cultura humana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. En 1873 nace Francisco I. Madero, empresario y político que se pronunció contra el régimen de Porfirio Díaz. La biblioteca de publicaciones oficiales del gobierno de la república tiene la misión de poner a disposición de los públicos los acervos bibliográficos que generan las instituciones públicas todo con el objetivo de democratizar toda esta información. Vamos a conocer un poco más sobre esta labor. La biblioteca de publicaciones del gobierno federal tiene como objetivo reunir y clasificar las obras realizadas por las diversas instituciones para favorecer el acceso y democratizar la información con el fin de fortalecer la identidad institucional. Estas publicaciones aportan significativamente a la planeación, ejecución y evaluación de estrategias programas proyectos y planes en sus diversos ámbitos de competencia al tiempo que registran la memoria de las instituciones. El programa editorial del gobierno de la república desde noviembre del 2015 diseñó un medio para que las publicaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal estuvieran al alcance de la ciudadanía de forma organizada, oportuna, gratuita y permanente. El compromiso que tienen con utilizar la tecnología y el acceso a internet para democratizar el acceso a un acervo tan importante como es todas las publicaciones que se generan en la administración pública general. Hoy puedan estar disponibles para cualquier persona a través de internet es un gran legado del cual todas y todos debemos sentirnos orgullosos. Cada obra cuenta con una ficha bibliográfica, sinopsis y se cataloga conforme a la clasificación que utiliza la organización para la cooperación y desarrollo económico por lo cual se divide en 18 temáticas. La BPOE está compuesta de 162 unidades administrativas editoras, representantes de 18 secretarías de estado, 68 subsecretarías y direcciones generales, 59 órganos descentralizados y 35 desconcentrados de la administración pública recolectadas durante la actual administración. La clasificación de las obras se divide en tres grupos. La primera son 2,306 publicaciones de divulgación compuesta de libros, manuales, investigaciones inéditas, informes estadísticos, atlas, carteles, folletos, guías, historietas e infografías. La segunda son 1,774 publicaciones periódicas que actualizan la información de las instituciones como boletines, gacetas y revistas. La tercera son 713 publicaciones institucionales que lo conforman los planes, programas de desarrollo, informes de labores, anuarios, memorias, catálogos y documentos de trabajo. El 70% de las publicaciones se encuentra disponible para descarga y el otro 30% restante solo está disponible en línea. La biblioteca proporciona un muy útil panorama de los trabajos de especialistas en múltiples áreas del conocimiento quienes con frecuencia despliegan puntos de vista críticos a las políticas públicas gubernamentales y descubren a las lectoras y a los lectores perspectivas novedosas sobre temas cruciales de la agenda pública contemporánea de México. La biblioteca de publicaciones oficiales se puede visitar en la liga de publicaciones oficiales en la sección de enlaces de distintas páginas de gov.mx el portal bpo.cef.gov.mx así como en sus propias cuentas de redes sociales bajo arroba bpo gov.mx para abrir un espacio de diálogo y retroalimentación además se puede consultar de manera física en los acervos de las bibliotecas México y Vasconcelos Pues ahí están estas ricas e interesantes alternativas y México en otros asuntos es uno de los países con mayor diversidad cultural hay una gran tradición lingüística gastronómica y también distintas expresiones artísticas para conocer y revalorar esta riqueza se llevó a cabo el coloquio 20 años de etnografía colectiva esto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia Se realizó el coloquio 20 años de etnografía colectiva en el INA proyecto nacional diseñado para documentar comprender y explicar la diversidad cultural de México por eso el trabajo de este proceso de investigación de 20 años se dice poco en realidad es poco en función de mucho tiempo y lo que le debemos a los pueblos y comunidades creado entre octubre de 1998 y mayo de 1999 el programa surgió en un contexto de transformación de la relación entre los pueblos indígenas el estado y la sociedad para articular la investigación etnográfica de las comunidades y las regiones indígenas de la nación gracias al trabajo etnográfico hemos podido incidir en agendas comunes en materia de afromexicanos en materia de consulta previa en cuestiones adecuadas para prevenir violencias en las comunidades y por eso aprecio mucho la posibilidad de seguirnos coordinando vinculando para justamente ir evitando algunos procesos y generando mecanismos de prevención de estos movimientos que lamentablemente afectan y vulneran al movimiento indígena mexicano el programa ha desarrollado a través de tres grandes etapas temas como la estructura social y la organización comunitaria migración indígena chamanismo nahualismo y el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México entre otros que la investigación que aquí día a día se realiza pueda servir por un lado para como lo hemos dicho para fortalecer la vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades por un lado y también sea un instrumento eficaz en la definición de las políticas de los programas de las acciones de gobierno en este contexto el coloquio se planteó examinar y discutir los aportes del programa tanto a la antropología mexicana como a los pueblos indígenas de México por medio de tres ejes de reflexión y debate balances y desafíos del quehacer etnográfico en México alcances y limitaciones de la noción de región y la reconfiguración de lo indígena las circunstancias de nuestros pueblos y de nuestras comunidades han ido cambiando de manera acelerada en los últimos años y en particular yo quisiera destacar la presencia indígena en las grandes ciudades en la ciudad de México en la ciudad de Tijuana en la ciudad de Guadalajara en la ciudad de Monterrey en la ciudad de Cancún es decir vemos como si están en efecto las regiones indígenas como hay seguramente una nueva configuración y en particular esa presencia este evento estuvo dirigido a estudiantes académicos y público interesado en el tema pues ahí está esta interesante pues reunión congreso es una de las escuelas más importantes especialmente donde se realizan y se ven pues todo lo que sucede en nuestra historia como México en nuestras tradiciones y muchos aspectos más bueno pues vamos a hacer una breve pausa Ana Cris si me lo permite si regresamos después interpaz en 1938 en Estados Unidos Orson Welles provoca pánico en varias ciudades de ese país a leer por radio la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Welles mejor conocido como H.G. Wells y bueno también es martes de México X para quienes no la conocen esta es una plataforma donde existen cursos completamente gratuitos de alcance masivo y que además es operada por esta casa la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y bueno hoy para hablar de México X nos enlazamos con el doctor en Ciencias Sociales Ángel Patricio Chávez Salumbide del Centro para la Gestión Social Educativa y Cultural y bueno con él vamos a hablar sobre un MOOC muy interesante se llama Planeación de Proyectos de Intervención Sociocultural Doctor muy buenos días gracias por tomarnos este enlace para Interfaz Gracias por la entrevista y estoy a sus órdenes Platíquenos de qué se trata este interesantísimo MOOC Bueno este es un curso de fundamentalmente dirigido a planear a diseñar proyectos de intervención en la cultura a nivel de comunidades es un curso que está orientado básicamente para gestores para promotores para artistas para creadores para obtener herramientas metodológicas que les permita proponer diseñar proyectos de intervención a nivel de la comunidad para transformar problemáticas sociales desde el arte y desde la cultura es una herramienta es un curso fundamentalmente metodológico lo que se trata es de poder identificar y analizar problemáticas sociales con las comunidades para a partir de ese análisis de ese diagnóstico proponer proyectos desde el arte y la cultura para transformar realidades sociales problemáticas sociales concretas con comunidades concretas y comunidades específicas Me da mucho gusto saludarlo ¿a quién para quién va diseñado este curso tan interesante con esta propuesta pues que precisamente hace del interés en el sector pues social educativo pero sobre todo cultural así es el curso está diseñado básicamente y va dirigido para gestores culturales promotores culturales creadores artistas y yo diría que en términos generales también es digamos será muy útil para personas que desde el arte y desde la creatividad pueden proponer proyectos y desarrollar proyectos en trabajo en vinculación y en colaboración con las comunidades es decir cuando me refiero a comunidades me refiero a organizaciones a colectivos o incluso a poblaciones que están ubicadas en lugares específicos que quieren cambiar problemáticas sociales como por ejemplo el tema de la violencia el tema de la inseguridad el tema de la creación de públicos para una determinada oferta cultural es decir el curso es una propuesta metodológica para crear proyectos que desde el arte y la cultura ayuden a las comunidades a transformar sus problemáticas sociales Doctor ¿cuántos módulos y actividades componen este interesante curso y en cuántas horas lo va a poder completar una persona que le interese adentrarse en este tema? El curso está pensado para realizarlo en tres módulos fundamentalmente el primer módulo es un diagnóstico o análisis de la problemática social que origina el proyecto el segundo son el diseño el diseño del proyecto mismo la planeación en donde se formulan los objetivos las actividades los productos el plan de trabajo etcétera y el tercero tiene que ver con cómo construir indicadores de un proyecto para evaluar de manera integral los resultados y los productos y los impactos de ese proyecto entonces tiene tres módulos están pensados para aproximadamente 80 horas de formación de capacitación con distintas lecturas y con distintas actividades que son yo diría bastante sencillas pero que les permiten a los participantes ir de manera muy específica diseñando su proyecto al finalizar el módulo el tercer módulo tendrán ya un proyecto sociocultural diseñado formulado y casi yo diría listo para ser implementado incluyendo todos los indicadores que les permitirá evaluar me parece que hay muchos jóvenes que también se dedican a la cultura de forma independiente y creo que este módulo puede ser fundamental porque a veces se tiene mucho talento se tiene mucha idea al respecto pero luego no se sabe cómo desarrollar o aterrizar un proyecto con este perfil que tú comentas efectivamente es así esta metodología que hemos desarrollado en GESIP y que hemos venido trabajando ya desde hace muchos años en México y en América Latina ha sido justamente probada validada y trabajada con colectivos de jóvenes con colectivos de creadores de artistas con comunidades en general que justamente necesitan estas herramientas para poder proponer proyectos poder bajar recursos y poder desarrollar esos proyectos de manera concreta de manera específica viable en sus propias comunidades organizaciones colectivos efectivamente ese es uno de nuestros públicos fundamentales en la propuesta metodológica del curso doctor hasta cuándo se pueden inscribir las personas que estén interesadas en cursar este MOOC y pues recuérdenos cómo se pueden inscribir bueno tienen que acceder justamente a la página de la Secretaría de Cultura en la Dirección General de Capacitación ellos les dan toda la información también obviamente conectarse a través de las redes para la Dirección General de Capacitación de 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 la Secretaría de Cultura y creo que ya están abiertos en este momento las inscripciones para poder tomar el curso muy bien y también recordarles precisamente que además de estas páginas originarias de los cursos también pueden accederlo por parte de México X esta página y también accederán a todas estas plataformas de cursos 100% gratuitos pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros doctor doctor en Ciencias Sociales Ángel Patricio Chávez precisamente quien forma parte del Centro para Gestión Social Educativo y Cultural muchísimas gracias muy buenos días muchísimas gracias a ustedes un fuerte un fuerte abrazo vamos a hacer una breve pausa regresamos con más esto esto es interfaz en 1928 Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia la penicilina por el cual obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1945 durante las últimas semanas le hemos presentado una serie de trabajos sobre el proyecto Central de Muros así se llama Central de Muros que se lleva a cabo en la Central de Abastos de la Ciudad de México en esta ocasión vamos a conocer el trabajo del ilustrador Totoy quien precisamente participa en esta iniciativa soy Carlos Emerena el mejor conocido como Totoy tengo 33 años soy ilustrador freelance nací en la Ciudad de Mérida y ahora ya vivo acá en la Ciudad de México aquí pueden ver atrás un poco del mural que voy a hacer para Central de Muros lo padre de los murales es eso que la gente puede pasar y el público que te ves el que está en la calle el que está en el transporte el que está caminando día a día Central de Muros me contactó por correo ahí fue que estuvimos como platicando un poco de a qué iba cómo iba a ser los días las fechas y ahí entré un poco mi parte como la parte de qué idea iba a proponerles en el pool donde yo entré de ilustradores que tenían que pintar en el muro tenían que cumplir con uno de los objetivos que estuvieran en la lista de la 1 creo que eso fue lo interesante porque pues con esa base de objetivos pues iban desde la salud y bienestar hasta el desarrollo infantil ya leyéndolos con la lista que me dieron me gustó mucho uno que o sea que las madres que daban a luz había un gran porcentaje que muchas fallecían en ese momento me parecía algo triste que como al dar a luz puedes dar una vida pero igualmente se puede quitar y más que una persona crezca sin su mamá fue algo que quise representar en este mural y pues yo quería mostrar ese lazo que es el que no se debería perder ese lazo que tiene una persona con su madre la técnica para este mural va a ser aerosol cuanto al color creo mucho en él básicamente siempre trato que apoye la idea que llevo con la pieza que voy a realizar seguro muchas veces has visto alguna pieza y digo no necesariamente tiene que haber fuego pero sientes la calidez en la pieza ¿no? el proyecto de Central me gustó mucho no por el tipo de o sea el que sea un mural sino por el espacio en el que está la gente que está pasando día con día por aquí es increíble son muy sinceros y me gusta mucho que sean tan amigables al acercarse y cotorrear pero eso me gusta mucho que sea ese tipo de gente la que pueda estar en contacto con la pieza muchas veces pues inicia te recomiendan zonas como Santa Fe la Condesa la Roma Polanco que evidentemente son lugares turísticos pero ¿qué diferencia hay? ¿cómo es la gente ahí? ¿cómo son los lugares ahí? y ahora viendo este espacio qué diferentes son y me decías que hay una metáfora de que la Central es un reflejo de cómo es la gente de la ciudad me gusta pensar mucho más que la gente de México es como la de la Central por lo naturales que son por lo chistosos por cómo te dicen las cosas directo ya van 40 y ser parte ser ese número 41 es algo muy grande para mí me gusta mucho el lugar el estar en contacto con la gente que está aquí no tiene valor el solo hecho de que porque esté una pintura ahí wow te cambie la actitud creo que eso es lo que vale la pena del arte como dos ideas similares a lo mejor un anuncio de no tirar basura aquí puede ser algo como de imposición a la gente que muchas veces al ser un anuncio impositivo no le hacemos caso pero qué diferencia al hablarles en un lenguaje mucho más cálido diferente algo como un mural puede hacer que eso sí lo puedan respetar y qué diferencia que el mural no te está diciendo no arrojes basura aquí sino que ver la pieza o disfrutarla diario hace que por lo menos no puedas o la respetes ¿no? espero que por lo menos cuando la gente vea mi trabajo le transmita el esfuerzo y la dedicación que le metía siempre me gusta tener llamar la atención desde la posición la forma hasta en el color me gusta mucho tratar de de que sea la pieza que recuerdes cuando por ejemplo esté en una exposición o que tenga también pues ese ese desfogue ese me gusta mucho pues desgastarme físicamente ¿no? y trabajando en el boceto soy una persona que le gusta mucho trabajar antes de empezar a hacer la pieza final para que cuando sea el momento sea ya literalmente solo dedicarme a hacer la pieza soy mucho de hacer los bocetos trabajar la idea cómo voy a acomodar mis piezas en la composición espero que por lo menos la gente pueda ver eso cuando vea alguna pieza mía ya les platicé un poco de que estoy aquí compartiendo un espacio más entre tantos que hay aquí en la central de abastos para central de muros los quiero invitar a que visiten la central son diferentes naves donde puedes encontrar frutas y legumbres de abarrotes de plásticos las partes que ya vi que ya están pintadas son las de frutas y legumbres y las de abarrotes si pueden venir aquí sé que hay tantas piezas que no los van a decepcionar desde el estilo del artista el tamaño hasta los espacios si pueden venir puedes entrar a la central y literalmente puedes visitar uno por uno y ya ojalá puedan venir soy Tutoy soy ilustrador recordemos que este proyecto de central de muros que se está realizando además en colaboración con la organización de las Naciones Unidas pues lo que busca además de recuperar un espacio como el de la central de abastos el mercado más grande de América Latina es también comunicar a través de estas murales pues los objetivos valga la redundancia de los objetivos de desarrollo sostenible los 17 objetivos que está impulsando la ONU para la meta del 2030 así es interesantísimo esta propuesta si de por sí la central de abastos es un gran mural en movimiento por todo lo que precisamente conlleva conlleva sus coloridos por sus grandes cantidades de frutas exóticas las más comunes las verduras en fin y además agréguenle que existe este concepto pues lo hace un lugar muy muy atractivo ya casi casi no sólo para ir a comprar sino también para visitar para pasársela bien para domingar así que un día o un día de la semana así que es muy interesante esta propuesta con mucho mucho sentido de fondo así que pues no se la pierda visítela nosotros seguiremos seguiremos informándole de cómo va este proyecto así es le vamos a estar pues presentando las diferentes propuestas en los murales de central de muros la central de abastos que se ha convertido en la galería larguire libre más grande de América Latina vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Interfaz y bueno ya estamos a unas cuantas horas de una de las fiestas más queridas por los mexicanos y ahora también pues por el mundo porque ha cobrado muchísima relevancia debido a que empresas como por ejemplo Disney, Pixar, etcétera han retomado elementos de esta gran celebración la celebración del Día de Muertos para pues difundirlos a través de distintos canales y diferentes productos esta celebración del Día de Muertos es sumamente especial cada región en nuestro país tiene su propia forma de celebrarlo su propio valor y su propia riqueza hoy les presentamos una visión de cómo se conmemora esta fecha en la región Purépecha el reporte de nuestra compañera Mindred Martínez La fiesta de las ánimas en Michoacán es una de las más representativas de nuestro país este es un estado con mucha tradición y el Día de Muertos es una fecha que reúne a las familias para acompañar a los que se adelantaron en el camino una tradición que se preserva a través de la educación en escuelas así como los propios hogares y representa la cosmovisión del pueblo Purépecha El subsecretario de promoción Luis Nahum Pedraza dijo que las celebraciones en las comunidades indígenas se deben respetar por el valor que imprimen en ellas las personas que ahí habitan La celebración de las ánimas va de generación en generación y con estas cinco imágenes se muestra un poco de lo maravilloso que es la noche de muertos en Michoacán su gente y su tradición La muerte se celebra con la vida por ello días previos al primero y dos de noviembre de cada año los cementerios y casas donde se hace la espera se cubren con flores de cempasúchil velas fruta pan e incienso Es lo mismo hacer un montaje que vivir al lado de una tumba al lado de nuestro ser querido al lado de quien nosotros algún día estuvimos con él llámese un hermano nuestro papá nuestro abuelo ¿verdad? porque es a quienes vamos a ofrendar es a quienes vamos a esperar la flor de cempasúchil pues es ya algo que va con esta ceremonia no puede faltar esta flor en cada uno de nuestros panteones por eso es tan importante para nosotros esta flor es algo sagrado Florencio Cornelio Alonso director de asuntos indígenas del ayuntamiento de Quiroga dijo que se sienten honrados con la presencia de visitantes de toda la república y el mundo nuestros difuntos nunca nos han dejado porque nosotros cada año lo recordamos precisamente en esta ceremonia para la raza pura y fecha nadie nadie se separa nosotros siempre permanecemos unidos en noviembre del 2003 que la UNESCO declaró a la celebración del día de muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad en ella se establece que es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país en una de las zonas están las mariposas monarca y también tienen tradiciones muy interesantes en cuanto a día de muertos porque las mariposas también los compañeros no saben se consideran las ánimas y se consideran que las mariposas regresan precisamente en día de muertos primero de noviembre por ahí y son las ánimas que regresan a visitar a sus familiares en esta celebración se realizarán más de 700 actividades en el estado y esperan superar en 3% la afluencia de turistas y visitantes del año pasado que fue de 142 mil 172 pues habremos de ver muchísimas imágenes sobre esta gran fiesta la semana pasada el domingo el fin de semana hubo un desfile amplísimo en el paseo de la reforma en el corazón de la ciudad de México con más de un millón de personas que estuvieron viendo los desfiles por el día del muerto muchas personas disfrazadas por supuesto una gran asistencia de turistas en fin una fiesta que como ya lo decía esa actriz en la introducción de esta nota pues se ha hecho ya internacional y cada vez la sumen más con motivos pues festivos interesantes tuvimos aquí una muy interesante también entrevista de unos documentalistas estadounidenses que están haciendo pues un trabajo muy especial y distinto ya veremos los resultados cuando lo tengan concreto en fin una gran festividad esta del día de muertos en México así es Omar ese desfile por ejemplo también pues lo adoptamos de una película que fue la de James Bond Spectre y bueno eso significa que la tradición del día de muertos se ha convertido en una verdadera celebración mundial algo que llama la atención por su colorido por su gran significado y por cómo representa la cultura mexicana mañana también es Halloween que se vale festejarlo ¿por qué no? pues cada quien festejará lo que le corresponde y sí definitivamente pero vale la pena también mucho ir a los panteones esas formas tan originales de estar celebrando estas festividades los arraigos que se tienen en cada una de las localidades y en muchos lugares que no son tan comunes pero que también se acercan estas tradiciones tan tan pues tan ricas en lo que respecta a los mexicanos y bueno pues mañana será Halloween así es nos despedimos por lo pronto de Interfaz les damos las gracias por habernos acompañado en esta hora y media de información educativa así es gracias gracias a Griselda Llebra nos vemos mañana en otra emisión más de Interfaz y todo el mundo y el sector educativo ¡Gracias!